Me levanto con el pie derecho, me gusta el camino amplio, pero prefiero el estrecho, aunque sé que me demoraré para conseguir mi techo y sin afuera. Una agrupación de jóvenes llamada Cuarta Descendencia y DJP se congregan en Valledupar. Ese conjunto tiene como principal finalidad ayudar a los niños y niñas de escasos recursos, específicamente en la Comuna 5, el barrio La Nevada, amantes de la música urbana y el baile. El grupo trata de primero que todo motivar a los jóvenes y la juventud de Valledupar, que sí se puede seguir adelante con los dones y los talentos que hoy día le ha dado a cada uno de ellos. Esta iniciativa, producto de la falta de oportunidades que viven los adolescentes en la ciudad, tiene además como objetivo integrar a los jóvenes sumergidos en la drogadicción y que por algún motivo no tienen la posibilidad de superarse a nivel profesional. Ellos agradecen a la idea de David Tain, un ciudadano común radicado en Valledupar desde hace muchos años, quien a pesar de ser de San Andrés se trasladó a la capital del Cesar en busca de desarrollar nuevas metas. Extendiendo de esta manera sus conocimientos a los colombianos. Su profesor de música y baile, al ver la escasez de oportunidad, se animó a crear un conjunto con diversidad de géneros musicales y culturales, en el que todos tienen la posibilidad de formarse. A mí me parece un excelente trabajo que está haciendo él, le agradezco mucho y por eso que estamos ahí pendientes, siempre que él nos dice cualquier cosa, ahí estamos y para adelante, para allá. Cuarta Descendencia y DJP no cuentan con los recursos suficientes, por lo que se ven obligados a practicar en un garaje ubicado en el barrio donde residen. A pesar de las circunstancias críticas por las que atraviesan, continúan luchando diariamente por sus proyectos. Una de las primeras expectativas es lograr los sueños de cada uno de los jóvenes que un día o muy adelante lo han atrasado. Para David, cumplirle el sueño a esos muchachos es lo más importante, sin tener en cuenta el lugar donde se hayan desarrollado. Maldito desespero de tenerte a mi lado, pero sé que ya no puedo. Me despierto con una sensación de mi pecho y de mi cama.